Gracias, señora presidenta. La creación de empleo de calidad y la mejora de los salarios son los objetivos esenciales de cualquier política laboral. Sin embargo, no creemos que el presupuesto del 2018 ayude a este fin. Como se habrán dado cuenta, el empleo es la pregunta favorita del señor Osorio a la presidenta, ¿verdad, señor Osorio? Lo hace con bastante frecuencia cada vez que salen los datos. Pero tengo que decirle que deben faltarle argumentos realmente para defender su modelo laboral cuando utiliza su tiempo para faltar el respeto al Grupo Parlamentario Socialista. Esto fue lo que hizo en el Pleno pasado. Yo creo que, señor Osorio, debería usted pedir perdón a esta Cámara porque en muchas ocasiones no está a la altura del cargo que ostenta como portavoz del Grupo Parlamentario. Y se lo tenía que decir porque la presidenta el otro día me cortó. En este tema estamos hablando de empleo, señorías. En este tema tenemos miradas distintas cuando analizamos la situación del mercado laboral. En ningún momento el Grupo Parlamentario Socialista ha negado que no se esté creando empleo. De hecho, nos alegramos que así sea. Pero no podemos conformarnos con celebrar cada mes que esto ocurra cuando detrás hay realmente empleos precarios, porque ya nos decimos que mayoritariamente se firman contratos temporales y de corta duración. Pero fíjese, escuchamos con mucha atención los argumentos del Gobierno para ver si nuestro análisis es equivocado. En el debate de la enmienda a la totalidad, la consejera insistía que el empleo que se está creando es de calidad. Y nos daba argumentos y nos decía, fíjense, por ejemplo, en los contratos temporales que se convierten a indefinidos. Y a mí que saben que me gusta el rigor para defender los argumentos, lo he hecho. Pues miren ustedes, según la estadística de contratos que publica el SEPE, hasta noviembre se firmaron en Madrid más de 2,3 millones de contratos. De ellos, solo 102 fueron conversiones de contratos en indefinidos. Estamos hablando del 4,3%. Entonces, me quiere decir, señora Hidalgo, que con cuatro conversiones de cada 100 contratos se puede inferir que el empleo que se está creando es de calidad. Como digo, cuatro de cada diez inferimos que entonces el empleo es de calidad. Lo cierto es que el dato confirma, como otros que damos en esta Cámara, que las señas de identidad de su modelo laboral están basadas en la precariedad y yo creo que lo deberían de aceptar. Además, la consejera también nos explicó que los datos de la agencia tributaria no son demasiado rigurosos a la hora de medir la pobreza laboral. Y, bueno, he ido a consultar otras fuentes. He ido a consultar otras fuentes. ¿Le parece bien, señora consejera, el decir de salarios del empleo principal de la encuesta de población activa? Pues fíjese, según esta fuente hay 200.000 madrileños con salarios inferiores a 470 euros al mes. Un dato que parece confirmar que hay trabajadores pobres en esta comunidad. Pero le voy a dar otro dato que me parece más preocupante. La encuesta de condiciones de vida la conoce, seguro. ¿Sabía usted que si analizamos la tasa de pobreza y riesgo de exclusión en relación con el empleo en Madrid, el 35% de las personas en riesgo de exclusión y pobreza están trabajando? Fíjese el 35%, pero hay un dato todavía más preocupante que seguro que no se la va a olvidar. El 18% son asalariados con contratos indefinidos, señora consejera, el 18%. Con lo cual, argumentos que de alguna manera validan que este modelo laboral que ustedes tanto defienden es un modelo laboral que nos aboca a la precariedad. Pero fíjese, lo preocupante no es que no compartan el diagnóstico, lo preocupante es que además están convencidos de que vamos por el buen camino y, por lo tanto, no adoptan medidas si vamos por el buen camino para que vamos a corregirlo. Sin duda, es una buena noticia la subida del salario mínimo interprofesional, que como saben, acordó ayer el Gobierno con los interlocutores sociales, pero ya nos hemos manifestado que efectivamente es insuficiente para cumplir con la Carta Social Europea. Pero fíjese, nos alegramos porque se van dando pasos muy lentamente, pero se van dando pasos. Y mientras la recuperación no llegue a todos los madrileños y madrileñas, como comprenderá el Grupo Parlamentario Socialista, hará enmiendas para que efectivamente los presupuestos que nada hablan de empleo o calidad lo recojan. Y nuestras enmiendas han pensado en las personas. Yo digo que son enmiendas con corazón. ¿Y qué está en nuestras enmiendas de empleo? Pues están las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores de 45 años, las víctimas de violencia de género. Pero fíjese, este año hemos incluido a un nuevo colectivo. Y lo sabe porque he estado antes hablando con usted, el colectivo trans. ¿Saben ustedes qué tasa de paro tiene este colectivo? Supera el 60%. Seis de cada diez activos en este colectivo están parados. Un colectivo que está invisible en las políticas de empleo de esta comunidad, a pesar de, como saben, se aprobó la Ley 2 barra 2016, que recoge en su articulado actuaciones concretas para su inserción laboral. Ustedes apelan a la lealtad institucional, cuando les parece, claro. Porque lo que hizo el jueves el Grupo Parlamentario del Partido Popular, absteniéndose, señorías, absteniéndose a una moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, donde solo pedíamos que se cumpliera con la ley que está aprobada en esta Asamblea, en fin, no tiene calificativo. Es un auténtico escándalo que el Gobierno no cumpla con una ley que, además, debería estar presupuestada, señora consejera. En su conjunto estimamos que al menos se tendrían que haber presupuestado 100 millones en el presupuesto del 2018. Como sabe, hemos presentado dos enmiendas. Tienen apenas un valor de 1.150.000 euros, pero tienen un valor muy importante para nosotros, porque dan un paso para que este colectivo realmente forme parte de las políticas de empleo. En comisión, tanto Partido Popular como Ciudadanos votaron en contra, sí, votaron en contra. En contra de que se cumpla la ley. En fin, cuando nos piden lealtad institucional, por favor, aplíquensela también ustedes. Vamos a jugar con las mismas reglas. Pero, bueno, esperamos que sea un error, que este error se subsusane y mañana podamos sacar adelante estas enmiendas. Les decía que hemos pensado en los colectivos. Las mujeres también, lo he dicho antes, todas nuestras enmiendas, todas las enmiendas del Partido Socialista tienen alguna referencia en las secciones a las mujeres. Los datos son preocupantes, no lo voy a repetir. Y, mientras esperamos la estrategia de igualdad, pues nosotros hemos querido incluir un plan de empleo mujer con una dotación insuficiente, sí, solo apenas tres millones, pero lo condicionamos a tres programas concretos, uno que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, en este caso en la gestión empresarial, para romper esos techos de cristal que muchas mujeres tienen en su vida profesional. Y también nos hemos centrado en los jóvenes, fíjese, ni Ciudadanos ni el Partido Popular. Es verdad que tampoco Podemos ha hecho ninguna enmienda de empleo en relación con los jóvenes. Entiendo que están satisfechos con el presupuesto. Nosotros sí, porque saben que los jóvenes son el colectivo que sustenta las mayores tasas de paro en esta comunidad. Nuestras enmiendas tratan un poco de paliar esta situación con un programa piloto de fomento del emprendimiento colectivo entre los jóvenes, muy necesario porque tienen problemas de acceso a la financiación y el hecho de abrirles la posibilidad al emprendimiento colectivo, bueno, pues de alguna manera diversifican los riesgos. También otro colectivo importante para nosotros ha sido las personas con discapacidad. Se ha hablado, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Pues fíjese, nosotros también en empleo, pero no solo en empleo, ahora lo diré, nos hemos centrado en las personas con discapacidad. Es verdad que este colectivo tiene un presupuesto elevado en la sección de empleo. Nosotros, de hecho, pensamos que son muy necesarias las partidas que hay, centradas en los centros especiales de empleo, en las empresas de inserción. Sin embargo, para nosotros la prioridad, y creo que para todos, debería ser la inserción de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Ahí es donde realmente se produce la verdadera igualdad. Nuestra enmienda incrementa en un 50% la escasa dotación que hay en el presupuesto de apenas 300.000 euros. Pero, como decía, no es la única enmienda que hemos hecho de discapacidad. Ya han comentado compañeros de otras secciones, más de 10 millones para educación inclusiva, 3 millones para accesibilidad. En fin, esta mañana el señor Rubio, señor Rubio, estoy hablando de usted, no se me vaya, se apropiaba de la palabra accesibilidad. ¿Verdad?, se apropiaba de la palabra accesibilidad esta mañana. Pero nosotros también nos hemos dado cuenta. Hay realmente que ser más humilde. Pero fíjese, si algo me ha molestado, no veo al señor Marcos por aquí, pero seguramente que luego se lo dirán. Es que el lunes, en el Twitter, está ahí arriba. Pues, señor Marcos, el lunes, en su Twitter, acusaba al PSOE, y lo digo porque lo he visto, lo he podido comprobar, de rechazar la enmienda de 10 millones para los acuerdos, Marco. Usted acusaba al PSOE de rechazar. ¿Cuándo, cómo sabe, nos abstuvimos? En cambio, no pueden decir ustedes lo mismo. Es que ustedes han votado en contra del plan de educación inclusiva, en contra de favorecer el empleo de las personas con discapacidad, en contra del programa de accesibilidad de edificios judiciales, de la mejora de los centros de atención especializada, del programa de apoyo al deporte inclusivo. Por favor, ustedes han votado en contra y ponía al Twitter que den explicaciones a los colectivos, explicaciones las deberían adoptar y el Partido Popular cuando votan en contra de todas estas enmiendas. En fin. Bueno, estoy aquí porque el Grupo Parlamentario ha presentado en esta sección 40 enmiendas, apenas tres, ninguna económica, y pido de nuevo el apoyo para que mañana tengamos uno de los mejores presupuestos. Gracias.